Buen gobierno significa un buen equipo, buen gobierno significa ser facilitador de las buenas inversiones. Sabemos perfectamente bien cómo está la economía, sabemos perfectamente bien cómo está el desempleo. Yo siento un ánimo diferente en el país y apenas estamos comenzando, porque lo que hay por delante es mucho trabajo. Yo los exhorto a cada uno de ustedes como panameños, panameñas, que avancen, que inviertan. Ustedes tienen un gobierno aliado y solo el tiempo se va a encargar de que ustedes sepan, este gobierno es un gobierno que va a estar al lado de ustedes.